El tema que nos ocupa el día de hoy, los problemas que nuestros hijos y los riesgos y peligros que corren nuestros hijos en las redes de internet. Estamos en un mundo globalizado en el cual la comunicación y las redes forman una parte muy importante para nosotros y nuestros hijos no están exentos de tener problemas como el bullying, como el ciberacoso, como el sexting, como tantos problemas que han venido acarreando también estas nuevas tecnologías y estos nuevos tiempos. Empezamos un nuevo ciclo de conferencias dirigidos precisamente a padres de familia que deben de ser informados acerca de los riesgos que corren sus hijos. ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué son estas personas que en un momento dado caen? Si nosotros pidiéramos... Gracias. 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 Gracias.